A ver... Bien, ahí es punto. Es punto para Alianza. Para el saque, Brenda Daniel Uribe Soriano. El equipo del profe Carlos Aparicio, Sardin, Jardia. Álvaro estaba Cristina, diseñó un bloque junto. La bola bien separada, pero perfecto en el tiempo del bloque de Ney. Ney, el acompañado de Daniela, lo deja pasar a Lucía. Venga. Buscando la igualdad para su alianza lima. ¡Holy Tolliver! ¡Punto blanco azul! ¡Upa! Patiño, para que desfile a Yesenia. En los primer bloques. Ya para. En final ya. A Daniela. Ricardia. Cristina. De Cuba para Yesenia. Nuevo bloque. ¡Punto! Patiño. Patiño, sigue así. Se molesta Carlos. Voló. Leiro. Punto. Jojo jojo jojo. La papá de Daniela jugó conmigo cuando éramos... ¿En serio? Sí, cantinos. ¡Vivo! Qué tal? Daniela, Angelica... Aquí está Cuba, la soltaron para arriba, arriba, bloque, punto. Buen bloque de la gente de Alianza para meter el punto. En el primer toque Andreina, Neira, punto. Ahora, la línea también la tiene que marcar el... En esta disputa por el tercer lugar de Iberna y Sábado, Dios. Ortiz, Cristina, para que defina Yesenia, balón sencillo, por eso se vendrá Alianza con Neira, Neira, punto de Ortiz. Llamó a alguien, Paco. Para jugarla, para enviarla, Corayma Gómez en el equipo del Profe Carlos apareció. Patiño, la libro para el armador a Cuba, Cuba para Carlos Ortiz. El intento será de Corayma Gómez de Zaguero. Angélica, Cristina, para Carla Gómez. Esmeralda de Sánchez para su compañera Muñoz, al rescate de Angélica Aquino. La universal con Jolly, Jolly para Carla. El bloque de puntos es para Alianza. 10-9, el bloque de Alianza cuando está la jugadora más alta. Aquí está Miss Holly Toliver. Desactivaba el saque esmeralda a la contra de Neira Ortiz, punto. Y también viene muy cerca zona modo gole, ¿no? El programa donde se tiene todo el análisis de forma de... ...con chicos que conocen toda la información sobre el fin de semana. A esta altura de la jornada del domingo. ¿Tiene diagramado su equipo? Bueno, ya en general sería... Ideal. ...el equipo ideal de todo el torneo, ¿no? Porque ya es la última jornada. Sí, más o menos lo tengo, lo tengo, pero... Ya. ...tengo algunos inconvenientes por el tema... Lo tenemos a Ria, Frimán, en final de A, Almeida, Andreina Ruiz, Jolly, Ria, Upa, Cristina, Daniela, Almeida, Baneira, 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 punto. ¡Aplausos! Se pega bien por la estrella de Ortiz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El equipo será de Neira, que es la chance para la regata de Angélica de Aquino, punto Blanquiazol. Me parece la jugadora más alta, como un club, la llamada de Ortiz, para no dejar pasar la parte de la regata. Vamos a ver, vamos a ver en esta parte final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video